Bueno, vámonos. Empezamos. Asa desde Losers, Baldo desde Winners, Grand Finals, Witekdows 5, Fountain of Dreams, primer match. Estuvieron medio cercanos, quedaron 3-2, ¿no? La pasada, en Winners Finals, quedaron 3-2. Muy cercanos. Ya cerraron el venue. Sí, ya estamos en la última parte de Witekdows, el mejor torneo en Monterrey. Cara de Puck, cara de Puck con los combos. Buena, por parte de Asa. Forward Tilt a Fair. Yo digo que dividan el premio de primero y segundo a la mitad. ¡Venga, Baldo! Asa buscando la entrada. Buscaba un down smash. Buena, por parte de Asa, Fair. Backer. ¡Uh! Leída el Fair, ese Saibi. Eso está medio cabrón, la verdad. Como chic main, puedo comporarlo. Vamos a ver cómo lo que hace este Asa, Asa, con la ventaja. ¡Y! ¡Y! ¡Excelente, se afajo! ¡Uh! Se está rifando. Asa, la foto, la foto. Muy igualados este macho. En esos momentos, buen, buen, y buen Fair. Lo detiene ahí. Yo digo, yo digo, yo digo, que Baldo anda medio frío. Vamos a ver si Baldo la recupera. Vamos a ver si Baldo. Vamos a ver si Baldo. Vamos a ver si Baldo contra Casino. Asa. ¡Unos, Tristock! ¡Paga doble, paga doble! ¡Paga doble! ¡Paga doble! Tristock es Rape. Uno cero, favor Asa. Vamos a ver qué tal Nos vamos directo a Final Dice Uff, uff Está de la verga ese macho Fox gana 90 a 10 ese macho Dicho y hecho Fox gana 90 a 10 ese macho Literal lo único que tiene que hacer es Agarre para arriba Muerta la chic, venla Venla como sufre Sin embargo vas a mostrando Los dash attacks De su madre Buen dash attack Y el jab parecía interesante Sin embargo Oye te digo Oye te digo Espérame Espérate Espérate, espérate Comenta el macho conmigo Ven Espérate Ahorita salimos Yo te digo No, no, no Todo bien Todo bien Y asa con la ventaja En esta En este final Este Este matchup Está de perder Pero vamos a ver Y ya no vuelve Y ya no vuelve No vuelve No vuelve Tres contra tres Asa Potter Asa Potter contra Lord Voldemort Muestra la cicatriz Muestra la cicatriz De la nariz No hombre Muestra la nariz De plata Se nos va Se nos va Se nos va Uy Buena Buen dos Optils Fair Buenas Dardos Y El fair Suficiente Para quitarle la vida 22% Uner Y Se traba el stream Sin embargo No llega No llega No puede sacar el carro De que te termine Casinos No puede sacar el carro Bueno Sigamos en el match Asa perdiendo Una abajo 55% Laserculón Valdo Culón Agarrado hacia arriba Buena Buena Por parte de Valdo Excelente combos Hacia arriba otra vez Y como les digo Este macho 90-10 Favor Adiós Popo 1-1 Misión Comprí Diles Diles Misión Comprí Misión Comprí En serio Nosotros tenemos que ir varios ya Porque Para desalojar Todo el pedo Espera Espera Y ahorita Valdo gana Bueno Vamos a ver Van 1-1 Asa dice Vámonos directo Yoshis Asa Si Buena por parte de Asa Buener Excelente forward Intentó hacer ahí Asa Buener Por parte de Asa Y Buena Let's cancel Uy Chineado Chineado Daosmash Muerto Papu Por jugar La albergue Oper No llega No llega Backer Lo mata Lo destruye Iguales Tres iguales 1-1 Eso está bien parejo Estamos viendo Dos dorados A ver quién brilla más Y Asa Potter Asa Potter Se nos va Se nos va Asa Potter Ya no sabe Qué hacer Asa Potter Buen grab Are you scared Asa Potter Not a little Buena Dash attack Oh Dash attack al revés Oh Oh No me No alcanzó El fair Backer De Y Se nos va Asa Baldo Con la ventaja Del stock 119% Full Voldemort Voldemort Buen Ausmash Limpiando la vida 20% De déficit Nada más Y Voldo Con la ventaja Sin embargo Recibe un grab Voldo Recibiendo Un backer Vamos a ver Y Medio desesperado Ese Ausmash Vamos a ver Si regresa Neutral Y Y Voldo Quiere entrar Sin embargo Asa con la barrera Hacia arriba Buen Lectura Dos lecturas De upper Agarrón 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 Falla el siguiente grab Agarrón Buscaba el forward tilt Recibe el backer Y El shine Se nos va Asa Última vida De Asa Del tercer juego Y Y Cara de Pux Suicido Vamos a ver 15 19 20 Y Olo Borgo Se nos va Asa 2 1 Favor Baldo Último juego Probablemente Asa Potter Muestra La cicatriz Asa Potter Lasers 11% Apuro Lasers En chinga Fue un verbo Battlefield Dijo No nos queremos ir a Yoshi's La verdad no la vale Lo manda A Battlefield Asa Con ese Counterpick Vamos a ver Que puede hacer eso No Ey Esa va a ser Otro día Al chileno Están corriendo Del venue Hay como 600 pesos En juego En eso Bueno Y Asa Limpiando La primera Stock Al Lord Voldemort Sin embargo Boldo Buscando la manera De Volver Al Al juego Solo ocupa Un golpe Sebas Que lo va a lograr Al parecer Si Al parecer No Se subió Con Roll Voldo Interesante Normalmente se subía De que normal Y Y Upsmash Pero no lo hizo esta vez Sin embargo Ese backer Lo va a quitar 14% No es nada Muy parejos Buen shine Lanza los needles A lo menso No le pega Uh Upper Upper de nuevo Upper de nuevo Va por el otro No Y Upsmash En la cara Ya le metió 80 Vamos a ver Si logra hacer algo Asa Buena Chinestalling No Quítate de ahí Upsmash Vamos a ver Si logra Asa Poner El juego Parejo De nuevo Buen grab No No logra Con ese Down tilt Ahorita Cualquier porcentaje Todo es malo Busca el fair Y Va a llegar Buen backer Bloqueándolo Otro backer Llegará Uh Buen Mángulo Upper Down smash Y ahí queda 80% Por parte de Baldo Muy buenos Nomás un Upsmash Vamos a ver Baldo Intentando entrar En el neutral Asa En la orilla Orillon Recibe Recibe El ner No llega Muere Posible Última vida De Asa En el torneo Tiene que hacer Un milagro Una Un Eshgard De Mewtwo King Da un muy super Uh Uh Buena Por parte de Asa 21 No es mucho Vamos a ver Si Asa logra Traerlo A game 5 Y No más 10% De ventaja Por parte de Baldo 12 Para ser exactos 2 Nada Está igualado Upsmash Ay 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 90 Olo Borgo Sigue vivo Sigue vivo Oh Buen grab No hombre Falla el grab Dos puntos V Oh Oh no Comeback De Asa Nos vamos A game 5 Asa Intentando Resetear Híjole Ya el chile Nadie quiere Que resetee Todos se quieren Ir a ver Dragon Ball GPI A Dragon Ball Super Dilo tuyo Licón Dilo Metas En casa En casa Jones Con Dragon Ball Super Y taquitos de sudadero Seguro piensas Que Fox Sarnal Y Gerald Falco Esos dos Están El pizarrón De la casa Tan épico Está eso El pizarrón Dice eso Aldo quitando La primer vida Con Oper Pokémon Stadium Como dije Es como un final A la mitad Mucha ventaja Por parte de Fox Vamos a ver Que logra hacer Y Buen Edgeguard Buen Edgeguard Muy decente Excelente El nivel Por parte de Asa Vamos a ver Igualados Ceros Tres vidas Hay tournament stock Aquí Tournament winner Lo agarra Se baja Techshake Techshake Oh Y Se nos va No Buena Buen salto Por parte de Asa Oh Buscaba otro Up Smash Ahí En 92 Si se nos muere Asa Sin embargo Aguantando Esa es la mejor Sheik de Monterrey Pitfight Pitfight Oh Oh Culón Buen shine Por parte de Baldo Oh Sigue vivo Y No Olo Borgo Vamos a ver Que logra Asa En esos momentos Trae la desventaja Sin embargo Buenos combos Buenos combos Uh Le pega con Saibi Sakurai Please nerf Sakurai Oh Que dardo Y Buena Buen fair 16% Por parte De Baldo En su ventaja Muy poco Uh 38 Ahora Sacarle La stage Chica Aguantando Buen Down Smash Buen Buena Estuvo muy Bien Y Se nos va Asa Last Stock Del torneo Por parte De Asa Si no es Que hace Otro milagro Como el set Pasado Bleep Bleep Troia Milligel What Do Pregúntale Si esta asustado Baldo Pregúntale Si esta asustado Umba Baldo Baldo Lanzando Lanzando El espectro Patronus No Salvado Baldo Ti De Los Dioses Eso solo Le enseñan En Hogwarts Uh Y Sin embargo Sigue Sin limpiar La stock De Asa Digo De Baldo Y Asa Tiene que Buscar un Gimp 93% Es demasiado Se muere Hasta con un Backer Vámonos 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 Última vida De Asa Hacia afuera Todavía se puede Reset Oh Está demasiado Tenso Este pedo Oh 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 Nerf Se nos Baza Oh Cara de Pum Felicidades Triunfó El Mal Felicidades Oh Lord Felicidades A Lord Voldemort Por ganar En primer lugar We Take Those Five A Chuk Me Entraga Los Premios Chuk 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 Chuk